Eres mi bien Lo que me tiene extasiado Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Estos sentimientos Besos, ojos negros De un raro fulgor Que me dominan Me excitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Y es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte en vida No necesito No necesito Mirar el cielo Y su alma Mía La gloria Eres tú Bendito Dios Porque al tenerte yo en tu vida No necesito Ni gracia en el orizú Si alma mía La gloria eres tú Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en tu vida No necesito Ni gracia en el orizú Si alma mía La gloria eres tú Bendito Dios 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 Bendito Dios